Y de otro lado, el atentado en contra del abogado penalista Jorge Enrique Velalcázar ocurrido ayer se suma al de su colega John Freddy Concha, quien fue asesinado la semana pasada y engrosa la cifra de 110 profesionales del derecho a muertos de manera violenta durante los últimos 20 años en Cali. Las autoridades le siguen la pista a este hombre quien disparó contra el abogado penalista Jorge Enrique Velalcázar y quien resultó herido. El abogado recibió un impacto de bala en el hombro izquierdo y a esta hora se recupera en un centro asistencial. Las autoridades ya tienen identificado al hombre del video. Hasta el momento se tiene identificado como alias Cleber de acuerdo a los videos que se tienen de las cámaras del sector pero adicionalmente de videos ciudadanos que fueron aportados a la Policía Nacional y que nos ha ayudado mucho con esta investigación. El atentado contra el profesional del derecho se suma al del abogado John Freddy Concha quien murió en un atentado sicarial la semana pasada. Penalistas que indudablemente sirvieron en las causas del ejercicio profesional pero que miserablemente han sido sacrificados en esa causa de hacer la justicia por propia mano. 110 abogados han muerto violentamente en los últimos 20 años en Cali. Presenta a la Policía Nacional